Estas hectáreas serán entregadas en un proceso gradual a familias rurales que las quieran trabajar y provendrán de un banco de tierras que viene identificando y conformando el gobierno nacional. 500 mil hectáreas de las mejores del país en manos de la oficina de estupefacientes, en tierras fiscales recuperadas que habrían sido despojadas al Estado, otras 500 mil. Un banco de tierras que se llama el Fondo Agrario Nacional, ahí hay otras 200, 300 mil hectáreas. En este proceso que se adelantará en la ejecución de la futura Ley de la República de Desarrollo Rural, el Estado no será comprador de tierras y buscará que cada predio que sea entregado cumpla con su función social, en pro del campesino colombiano. El ministro anunció también en el Colegio de Abogados de Medellín un nuevo sistema para la titulación o formalización de tierras, que en adelante se hará con base a la oferta y no a la demanda y permitirá que el Estado no titule un predio sin una comarca, como lo que se hizo con el plan piloto en Chaparral, Tolima, en donde se formalizaron de una sola vez 500 predios.